¡Ey! Jerry, ¿me escuchas? Necesitamos el touchback todo el tiempo porque le estamos a liar y no nos hacen caso, por favor. Sobre todo Julián, güey, que está encerrado. Sobre todo Julián que está allá y no... Pállese un poco, ahí no sé. Ok. Ok, déjame, déjamelo checo, ahí te voy, come on. Silo. ¿Vamos ahí? Espérame un segundo. No lo escuchas. A ver... Puedes darle la bataca normal, men, o sea, no nomás así como puro bombillo, nomás así todo. DAD 6